hola hijos del sol antes de empezar con este pedazo de vídeo quiero darnos las gracias por recomendar este canal gracias también a los que se suscriben estamos a punto de llegar a los 100.000 y recordar suscribirse gratis y los likes también yo nunca he pedido likes en el canal pero ahora es necesario porque posiciona el canal si no los vídeos no se ven así que muchísimas gracias a todos hasta ahora os dejo con la cabecera del vídeo estos hiperbóreos para el resto del mundo en muchas partes eran conocidos como arisas arios y ari esta palabra arisas la encontramos en el sánscrito hindú en el abético persa en el soro ástrico y en el persa aqueménida en todos estos dialectos en todas estas lenguas y tipos de palabras encontramos la palabra arisas en con diferente fonética arios arisas aris arisas aris ario muy bien hijos del sol bienvenidos esto es la cabecera del vídeo y para empezar ya os digo que he conseguido un texto del siglo 1 que detalla claramente a los hiperbóreos y aún más detalla claramente que se trata de una civilización antes de la glaciación global espero que conozcáis a los aesir y a los vanir porque fue una familia hiperbórea que luchó entre ella y eran de la misma sangre os suena esta historia pues empezamos eso que no nos mata nos hace más fuertes abejos del sol yo saludo gracias por estar aquí en este gran canal bienvenidos a los nuevos suscriptores y un saludo muy grande para los miembros del canal de acuerdo muy bien vamos a empezar bueno hoy como veis traigo aquí mis apuntes quiero que sepáis que cada vídeo que hay en el canal lo escribo antes de editarlo y hoy tocamos un tema brutal un tema que nos apasiona anterior a la atlántida y anterior a la cueva de los tallos muy bien vamos a hablar sobre hiperbórea esto no es una ficción esto es completamente real muy bien hiperbórea es anterior a la atlántida anterior a la cueva de los tallos incluso a saxayuamán o cusco machu picchu lasa todas estas ciudades culturas que la representan son muy recientes en el tiempo comparado con hiperbórea porque es tan importante hiperbórea vale porque representa el final de la era interglacial cuando había pobladores en los polos y en el ártico vamos a tocar un tema que es increíble y hay eco en los pueblos de hiperbórea vamos a dar un repaso sobre todo lo que se sabe y lo que no se sabe lo que se ha ocultado de acuerdo han pasado miles de años desde este periodo desde el periodo interglacial pero los griegos y las tribus del norte los germanos y las tribus árticas recuerdan unos sucesos pasados hace más de mil lunas y mil soles muy bien así lo entenderemos todo mejor la primera mención que tenemos en la historia que se puede rastrear es la griega la segunda la germana y la tercera la tibetana menciones a hiperbórea hiperbórea al norte de tracia como estamos viendo tracia ahora estaría situado dentro del círculo rojo pero si estudiamos las menciones tanto germana como griega hiperbórea sería más al norte más allá del norte sería la traducción por lo tanto tenemos que seguir subiendo hasta noruega y suecia muy bien y qué pasa cuando llegamos a estas zonas al confín del mundo a esta tierra mágica que parece separada del tiempo muy bien pues pasa lo que le pasó a plitias en el siglo quinto un navegante griego que se adentró en los mares árticos llegó a unas islas probablemente fueran pequeños atolones o islas de luego y allí los isleños le contaron que si proseguía su viaje un mes más llegaría al mar sólido y luego a un lugar conocido como tú le y esto está escrito en las crónicas de plitias un navegante griego tú le una ciudad llamada tule en el ártico libro de enoc en el libro de enoc se representa también a los hiperbóreos se les presenta así son los doce miembros de la suprema iniciación son los sabios de un tiempo anterior y los describe así enoc en uno de sus siete libros piel blanca como la nieve roja como la flor de una rosa vienen de la tierra de las largas primaveras esto es un dato revelador en qué parte del mundo se estiran los días y las noches se estiran los periodos tenemos que recordar que esto en teoría en su máximo apogeo fue en la era inter glacial pero como es posible que en tiempo de los griegos hubiera navegantes que explicaron llegar a unas extrañas tierras pobladas por algunas gentes superiores atención todos conocemos las expediciones de los nazis no fueron incluso al tíbet a que fueron al tíbet muy bien y aquí sí que vais a flipar agarrados porque empiezan las curvas como digo yo fueron a buscar documentos pruebas retratos y textos de una raza extraña llamado a risas los a risas la traducción en tibetano es los iluminados muy bien estos iluminados estos hiperbóreos serían poseedores de un poder una energía o un conocimiento ilustrado en un símbolo un símbolo anterior a todo lo conocido un símbolo que todos visualmente conocemos pero pocos conocen su origen estamos viendo la runa gibur que para los hiperbóreos simbolizaba la migración polar de sus pueblos representa el sol nórdico representa el centro y las rotaciones de la tierra esta es la runa gibur fue adaptada en nuestro tiempo por sociedades iniciáticas orientales y occidentales como el budismo o el hermetismo pero lo que estamos viendo es la runa gibur que marca el tiempo de la migración polar cuando el eje de la tierra se vio alterada y los pueblos de hiperbórea tuvieron que huir llevando su conocimiento atención a esto porque es muy importante estos hiperbóreos para el resto del mundo en muchas partes eran conocidos como a risas arios y ari esta palabra a risas la encontramos en el sánscrito hindú en el abético persa en el soro ástrico y en el persa aqueménida en todos estos dialectos en todas estas lenguas y tipos de palabras encontramos la palabra a risas en con diferente fonética arios a risas a risa a risa a risa ario esto ya me suena de haberlo visto en el libro del 1871 de edward butler en el libro de raza futura donde te enseñan una población que vivía en el ártico que luego se escondió en las cavernas de la tierra y ahí formaron la sociedad brill que es lo que iban buscando los alemanes llegados a este punto nos tenemos que preguntar quiénes eran los hiperbóreos quiénes eran muy bien otra vez en el libro de enoc y de esto yo no he escuchado decirlo a nadie en el libro de enoc la mec padre de noé describe el nacimiento de su hijo y cuenta así he tenido un hijo por la gracia divina agraciado con la belleza y la luz diferente a todos los hombres más parecido a un ángel del cielo haciendo mención a su aspecto ario robert charuc un historiador un hombre estudioso escritor e investigador afirma que no era hiperbóreo vale puntualizando es que es que todo encaja o sea hasta en el libro de enoc hacen referencia a personas similarmente que parecían ángeles en el libro de no pero no lo eran eran hiperbóreos libro de enoc parecían ángeles en los edas nórdicos los aesir también parecían ángeles en el libro de enoc te hacen referencia a que matusalén tenían 900 años eran muy longevos venían de un tiempo atrás como muchas veces hemos dicho aquí en el canal maestros de otro tiempo que han ido pasando de milenio en milenio luego tenemos el conflicto bélico entre dioses de la misma sangre dos familias los aesir y los van y que también eran de aspecto ario por lo tanto puede que otra vez la historia confusa que nos han querido vender no tiene nada que ver con la realidad puede que estos ángeles puede que no es puede que los aesir y los van ir fueran descendientes de hiperbórea de los pueblos de más allá de las boreas como es posible que si no un pueblo tan alejado del mundo como los inuits tienen como referencia una idea de que ellos vienen de un mundo más allá de las boreas más allá del ártico más allá del fin del mundo más allá de la luz en el cielo de praderas verdes ellos vienen de praderas verdes hay que decir que el pueblo inuit no venera dioses como nosotros como los occidentales o como los orientales ellos tienen otra manera de rendir culto a los dioses muy bien llegamos a esta parte que es muy ilustrativa y os voy a dar una noticia y continuamos fijaros en esto muy bien nos desplazamos a una de las civilizaciones más antiguas que se sepa atención la civilización del gobierno esto es y tiene el estatus de secretos de estado aquí nadie dice nada ni se puede saber nada más de lo que ya se sabe por qué catalogaría china toda esta zona como secretos de estado esto más una parte de las islas del océano ártico porque pues porque se han encontrado atención ruinas congeladas ruinas de construcciones ciclópeas gigantescas semicirculares y llenas de dolmenes y menires incluso fauna congelada en estas islas del océano todo esto está y tiene el estatus actualmente de secreto de estado y todo esto lo tiene el monopolio de china porque porque la civilización del gobi este fue uno de los lugares donde llegó la migración polar que hemos podido observar en el símbolo de la esvástica alucinante la primera fuente existente que menciona a hiperbórea en detalle lo encontramos en las historias de herodoto en el libro número 4 capítulo 32 al 36 data del 450 antes de cristo sin embargo herodoto hace referencia a tres fuentes anteriores que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos entre ellas las crónicas de siodo y homero este último habla y muy bien escrito hay que decirlo todo de hiperbórea en su obra perdida epígonos herodoto también afirma que el poeta aristeas del siglo 7 habría escrito acerca de los hiperbóreos en un poema ahora perdido llamado arimaspea sobre un viaje a la tierra de los iseidones de los hiperbóreos se decía que eran inmortales además de ser descritos como dioses el dios apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer también se dice que medusa fue desterrada a aquellas tierras a hiperbórea ponopio de mela ubica aún más al norte el pueblo de los hiperbóreos cerca del ártico en los mapas basados en puntos de referencia y descripciones exactas dadas por estrabón hiperbórea se muestra de forma variada como una península o isla otras descripciones la sitúan en la zona general de los montes urales fuentes clásicas posteriores como plutarco en el siglo 1 conectó los hiperbóreos con los galos en las regiones más allá de la tierra de los celtas hay en el océano una isla más pequeña que sicilia esta isla continúa con una península está situada en el norte y está habitada por los hiperbóreos que son llamados así porque su hogar está más allá del punto donde sopla el viento del norte bóreas esa isla ese terreno ese continente es fértil y productivo en todos los sentidos y tiene un clima inusualmente templado hecateo de abdera también escribió que los hiperbóreos tenían en su isla un magnífico recinto sagrado dedicado a polo y un importante templo adornado con muchas ofrendas sabéis qué tipos de ofrendas eran piedras gigantes dólmenes en forma de círculo y semicírculo los templos hiperbóreos son templos esféricos de piedra como Stonehenge muy bien llegados a este punto hemos visto más de 20 referencias a hiperbórea hemos visto el verdadero significado de la espástica runa igbu que es como se llama luego todos sabemos que simboliza este símbolo se acogió luego y se inculcó al budismo al taoísmo incluso los alemanes lo cogieron de acuerdo pero este símbolo lo que representa es hiperbórea en medio las aspas son las cuatro islas y las puntas de las aspas girándolo hacia la derecha porque este símbolo está diseñado para que tú lo veas girar no así parado me entendéis representan la migración de los pueblos hiperbóreos y hay que tener algo muy claro tengo un amigo se llama oscar que le va a volar la cabeza con este vídeo hay que dejar algo muy claro los hiperbóreos es anterior a la luna que nos estamos hablando un período interglacial y los hiperbóreos cuentan que ellos se escaparon del largo frío largo invierno o sea se los estaba comiendo el hielo tuvieron que emigrar de hiperbórea sabéis los modelos de construcción que adoptaron los celtas todo todas perdón las tribus del norte semicirculares como pequeñas casitas con el tejado redondo no como los iglús como los iglús como stonehen cuando tenía la cubierta son construcciones que los pueblos se llevaron mediante los años y los siglos que estuvieron de nómadas hasta asentarse pero todas estas construcciones que vemos redondeadas todo esto viene porque los templos que había en hiperbórea eran así redondos como una esvástica girando como un iglú muy bien luego encontramos también siempre haciendo referencia a lo que se sabe de hiperbórea su centro su centro su centro y la famosa palabra piris roca o roca negra de acuerdo se hace alusión y se hace referencia en varios textos a una roca negra magnética gigantesca que se creía que había caído del cielo y hago un paréntesis porque no es el único lugar en el mundo donde se encuentra una roca de estas características yo no sé si aquí en barcelona la roca que hay negra bajo la sagrada familia puesta en posición vertical que es grande como un autobús es una roca negra en un punto quirúrgico justo por debajo pasa una línea lane yo no sé si tendrá relación anterior a la sagrada familia por lo tanto tenemos lugares quirúrgicos con unas piedras con unas características especiales y nosotros hemos construido encima creo que es en uno de los libros de hesíodo creo que es en el capítulo 6 donde él menciona que hay historias y crónicas de costas blancas pasado noruega que se movían y lomas que podían desplazarse lo más se refiere a la loma de una montaña o sea una isla costas blancas que se movían lo más que se desplazaban y estamos hablando de hiperbórea por lo tanto sabemos que una de estas cuatro islas que envolvían a esta roca la famosa piris negra una de estas islas era como muy bien hemos dicho antes tú le por la descripción de este navegante griego que llegó a esas costas una de ellas era tú le otra de ellas sabemos que era blanca y se movía por la descripción de sido donde podemos encajar una isla que se mueve tenemos que explicar que se escaparon con la tecnología que tenían se repartieron por el mundo porque esto es antes de la luna que nos en un período interglacial donde podemos encajar hoy en día una isla que se mueve venga que yo sé que eso es unos pro en el misterio sabéis que hay referencias a islas que aparecen y desaparecen como la isla de borondón una de las nueve islas afortunadas de las islas canarias en relación directa con la atlántida la isla de san borondón tiene ese nombre porque un cura san borondón que fue ascendido a santo fue el único que pudo hacer pie en esa isla decía que había frutas gigantes que la arena era negra y cristalizada y que la isla se movía y hay relatos qué coincidencia que una de las islas de hiperbórea también era una isla mágica y se movían sus lomas bueno pues aquí tenemos otro pedazo de misterio muy bien imaginaros por un momento donde estamos o sea imaginados hiperbórea los hiperbóreos según los relatos huían del hielo de un cambio un cambio que ellos no podían manejar y se desplazaron por el mundo hasta llegar a otros lugares y allí con sus símbolos y sus construcciones intentaron pues crear otras sociedades pero es que luego no sé cuántos miles de años después llegó la luna que nos lo volvió a poner todos patas arriba y otra vez el diluvio y aquí estamos nosotros bueno espero que os haya gustado el vídeo por favor darle un like para posicionar el canal un saludo muy fuerte y a ver si llegamos pronto los 100.000 adiós adiós